Estas fotografías que nos han enviado a nuestras redes sociales Se trata de las imágenes del miércoles pasado aquí en la carretera La Paz-Oruro Una fuerte nevada entre Vilaque, en este sector de la carretera Pues miren ahí las fotos que nos han mandado Los vehículos han hecho muchas maniobras para no chocar entre ellos Y las nevadas están provocando esto Se dice que ha entrado ya el invierno a toda Bolivia Así que a tomar prevención Si va a viajar, vea información, vea cómo va a estar el tiempo Si requiere, cómo están sus llantas Por favor, evitemos desgracias Y vuelvo, y me quedo con la palabra Es importante prevenir Bueno, lo decimos de la manera más fraterna